El fiscal departamental de Santa Cruz informó que ya se presentó los requerimientos conclusivos en contra del menor acusado de violación agravada y lesiones leves y graves. La acusación es por coautoría. ...grupal en el motel Deluxe, en la gestión 2018, se encuentra con detención domiciliaria. Por el delito, el requerimiento conclusivo que es de acusación, por el delito de violación agravada y lesiones. Entonces, eso. Nada más hoy se vence el plazo para que se presente la apelación a la cesación que ordenó la juez Silley Becerra. Cuando les digo que estamos presentando o hemos presentado la acusación por el delito de violación agravada, nos estamos refiriendo que es en grado de coautoría. Se está hablando de que son cinco los imputados, entonces, esta coautor quiere decir que ha habido una acción conjunta. Las autoridades están a la espera de que la juez de la niñez y adolescencia determine la fecha para el juicio oral, en la cual se determinará la inocencia o culpabilidad del acusado. El porqué, cuál es su grado de participación, qué hizo, qué no hizo el menor en el juicio oral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!